Música Abro hilo de como una madre con derecho No de nuevo un madre con derecho Una madre con derecho, peleó con un padre, y, alguien más, el cual estaba de mi lado, por mi laptop gamer Para empezar, soy estudiante, por lo que necesito una computadora buena para los trabajos que exijan Y pues porque no, para jugar Había comprado mi flamante laptop, para estudiar y jugar, era mi primera computadora así que la cuidaba como si fuese mi bebé Un día que salí de clase, me fui a sentar a un parque que estaba cerca de donde estudiaba, la razón Es porque estaba cansado y porque había internet gratis, así que aproveché para hacer tareas Y jugar Un niño se me acercó, solo esperaba que no dijera ningún comentario, lo dejé ver como jugaba y afortunadamente no dijo nada De pronto llegó a otro niño y solo dijo ¿Qué pasa bastardos, que juegan, puedo jugar, sí, dámelo me toca Cállate estoy viendo como juega, no molestes Ey idiota no me digas que me calle No peleen, o no los dejaré ver a ninguno Después de un rato que estuve jugando, dejé que el niño que llegó tranquilo jugara unas partidas Porque se lo das a él, ni siquiera sabe jugar Se la preste porque él no está gritando En ese momento ese pequeño diablo quiso tomar la laptop, pero el otro niño le metió un sopapó que le reinició las neuronas Yo me estaba riendo de lo que estaba pasando y del tremendo sape que le habían metido al niño Pero cuando de pronto, llegó una señora fea a gritar ¿Qué está pasando por qué gritas? Estos dos me pegaron, yo solo les pedí por favor que si podía jugar Y todavía me gritó y le prestó su laptop a él Como se atreven idiotas, de ti mocoso te creo Pero tú, ya eres mayor para jugar con esas cosas La loca me pegó una cajetada, después al niño y le arrebató la laptop de las manos Me voy a llevar esto por haber golpeado a mi hijo idiotas La señora ya se iba con mi laptop cuando llegó el padre del niño Que por lo visto, estaba viendo todo lo que sucedía Señora se puede saber por qué golpeó a mi hijo y a este muchacho Señor loco, eduque a su hijo, se nota que es igual que usted, sin vergüenzas Le expliqué rápidamente al padre lo que había sucedido Como nos había pegado a ambos y por qué me quitó mi laptop Se notó molesto y solamente le dijo Devuélvale rápido esa laptop al joven y discúlpese con mi hijo Usted no es nadie para decirme qué hacer Y si quiero los golpeo otra vez y esta vez, a los tres El padre se notaba molesto con la mujer por haber golpeado a su hijo Parecía que terminaba con su paciencia Señora loca es la última vez que se lo pido de favor Regrese esa laptop y discúlpese Mire mejor lo que haré La loca se acercó al padre ya enojada e iba directo a golpearlo Solo se vio como levantó la mano pero el padre detuvo el golpe El padre se alejó y sacó algo de su bolsillo y dijo Esto no le va a gustar, se lo dije que era la última vez Sacó su placa de policía y le enseñó a la bruja La madre nerviosa arrojó mi laptop y salió corriendo Mientras iba corriendo, el padre ya había alertado a más oficiales con su teléfono Llegaron y mientras corría, la laquearon a ella y a su mocoso Llévense a esa loca, se lo advertí y le di varias oportunidades Le agradecí al padre y él me dijo que no había problema Ya se había encontrado a locas así y sabía lo que hacen Así que alertó pronto a más policías Me contó que una señora sacó un arma en medio de todos y por eso llamó antes a más En fin, mi computadora no recibió daños La madre probablemente fue a la cárcel y el diablo ese No sé pero espero pague por su comportamiento Devuélvale rápido esa laptop al joven y discúlpese con el hijo Usted no es nadie para decirme qué hacer Y si quiero los golpeo otra vez a los tres El padre se notaba molesto con la mujer por haber golpeado a su hijo La loca antes de irse se acercó al padre Lo iba a golpear cuando de repente En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Llegó la madre del niño y le dijo No vas a volver a golpear a ninguno de los dos idiota Te las vas a ver conmigo Vieja metiche, no sabe con quién se mete Mejor váyase Amor, no tienes por qué pelear Cállate, voy a golpear a esta loca Nadie le puede pegar a mi hijo Yo estaba asustado, no decía nada Temía que me golpeara a mí también viéndolo enojada que estaba La loca le dio mi laptop a su hijo Y se preparó para pelear con la otra madre Estaba a punto de empezar una pelea épica Si les gusta los vídeos les agradezco Que dejen su like y se suscriban Si quieren más finales alternativos Solo déjenlo en los comentarios Trato de leer todos La esposa del sujeto también se preparó Vas a salir sin dientes vieja chismosa Te vas a arrepentir de pegarle a mi hijo idiota Las dos se lanzaron La esposa del sujeto le metió un tremendo golpe en el rostro Después de eso otro en las costillas La madre con derecho trató de golpearla Pero la esposa sabía pelear Parecía que practicaba box Esquivaba todos los golpes sin problema La loca solo parecía costal Recibía golpes a lo bruto En un momento el padre nervioso Se metió rápido a tratar de separarlas Basta ya fue mucho Déjala Después de un forcejeo y de que se llevara unos golpes Más la madre con derecho logró separarlas La esposa quería seguir Pero cuando se voltearon para ya retirarse del lugar La madre con derecho dijo No he escuchado la campana, marica La loca estaba toda golpeada Y seguía provocando a la esposa Le gustaba ser como costal de box No le bastaba ya con la paliza que le habían dado El niño con derecho solo estaba asustado Con mi laptop en las manos Entonces el otro niño llegó Y se la arrebató de las manos Más aparte de eso le metió otro sopapó en la cabeza Ey dame eso idiota Para que no vuelvas a echar mentiras La madre con derecho se lanzó nuevamente A querer golpearla rápidamente Iba corriendo directa a ella Solo la madre se dio media vuelta Y le metió una patada en el rostro Quedó noqueada en el suelo la loca esa Yo estaba nervioso Y sorprendido de todo lo que estaba pasando El niño con derecho se quedó llorando del sopato Que le dieron y de su madre tirada noqueada Toma tu laptop Se la quité a ese mocoso Gracias y muchas gracias también a usted señora Por haber golpeado a esa loca Se hubiera llevado mi laptop No es nada Me he encontrado con varias de esas locas Cuando es necesario les doy su merecido Para que no sigan haciendo eso Porque siempre tienes que pelear a golpes Se lo merecen esas personas locas En fin Les agradecí y me fui rápido antes De que llegara alguien más O la policía La madre con derecho quedó noqueada No sé que fue de ella Pero espero no siga haciendo eso Porque Pelear muy bien no es que sepa El niño resultó que vivía cerca de mi casa Lo vi de nuevo y después lo invité a jugar Todo terminó bien Me quedé con mi laptop Y una gran historia que contar Recuerden Traten de evadir a algunos niños gritones Nos vemos en el siguiente video con más acción Cha cha chao mis panas